El Pacto Foral por los Cuidados es heredero, como bien decía Eva, de los pactos locales por la conciliación que comenzaron a desarrollarse hace más de 15 años. Un programa que ha permitido consolidar y desarrollar políticas de igualdad mediante la participación social, también ese diálogo político y la búsqueda de soluciones a los problemas de conciliación que tenían y que siguen teniendo las familias. Y quiero comenzar esta intervención poniendo en valor el trabajo realizado a través de este programa desde los ayuntamientos, desde las áreas de igualdad, de los ayuntamientos municipales y las entidades y las asociaciones locales a lo largo de estos 15 años. Y de la misma manera que valoramos lo conseguido, hoy estamos aquí para decir que hay que dar un paso más allá. Antes hablábamos de conciliación, hoy estamos hablando de cuidados. Un cambio de concepto que marca y orienta la agenda y las políticas de igualdad y que se adecua al modelo de sociedad actual. La brecha de género sigue vigente a día de hoy en la figura de las personas cuidadoras, un escenario donde, según apuntaba Cruz Roja, el 80% de las personas a cargo de personas dependientes siguen siendo mujeres. Y esto ocurre porque las políticas de conciliación no atajan la raíz del problema. Simplemente daban soluciones a las situaciones puntuales, pero seguían manteniendo a las mujeres atascadas en las necesidades de los cuidados de sus seres próximos. Si hoy estamos aquí es gracias a todo ese trabajo que se comenzó hace 15 años y el compromiso de todas las personas que nos precedieron a los que hoy estamos aquí. Las medidas para la conciliación son positivas y son necesarias. El sistema productivo debe ser flexible, debe favorecer los cuidados, pero el problema es que las políticas de conciliación no generan igualdad por sí mismas, no generan igualdad por sí solas. Es necesario transitar y acabar con las estructuras y los estereotipos sociales y culturales que focalizan el deber de los cuidados solo en una parte de la población, solo en ese 50% de la población que somos las mujeres. Gobierno de Navarra.